Me preguntaron que si aun te extraño Sin titular les contesté que si Les dije que tu adiós me ha hecho tanto daño Que no me acostumbro a vivir sin ti Y me aconsejan que vaya a buscarte Y honestamente pedirte perdón No saben que para eso ya es un poco tarde Pues cambio de dueño tu corazón Y te vi con el y de la mano Un beso te dio y le correspondías Después te perdiste en sus brazos bailando Aquella canción que era mi preferida Y desde aquel rincón pude verte feliz Y comprendí que tu amor me amó Para siempre perdí Y leales por siempre compadre Y me aconsejan que vaya a buscarte Y honestamente pedirte perdón No saben que para eso ya es un poco tarde Pues cambio de dueño tu corazón Y te vi con el y de la mano Un beso te dio y le correspondías Después te perdiste en sus brazos bailando Aquella canción que era mi preferida Y desde aquel rincón Pude verte feliz Y comprendí que tu amor me amó Para siempre perdí Para siempre perdí Música 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 Gracias por ver el video